Según el informe de la balanza de pagos del cuarto trimestre 2020, publicado el 7 de abril del corriente año, la cuenta corriente del periodo resultó en un superávit de 137.9 millones de dólares, debido a que el déficit registrado en la balanza comercial de bienes fue más que compensado por los ingresos de remesas familiares. Por ello, el economista Michael Marenko expresa que las remesas han sido un alivio para las familias. Entonces, si bien es cierto, las exportaciones se redujeron en volumen, no en precio, porque recordemos que en tiempos de incertidumbre en la pandemia, uno de los elementos, uno de los factores, o de los productos que nosotros exportamos siendo el oro, aumentó su valor a nivel internacional. ¿Por qué? Por la incertidumbre. En tiempos de incertidumbre las personas depositan su riqueza en este elemento, pues es un depósito de valor, entonces el valor del oro se disparó. Entonces, así eso propició, ayudó el flujo exportador, pero en precio, en volumen no. Y entendiendo también que las exportaciones crecieron dentro de la subregión, en Centroamérica, y no más allá, debido a la pandemia, por supuesto, la demanda mundial se contrajo. Entonces, el informe lo que revela es que el superávit que alcanzamos en 2020 se debió principalmente al mayor volumen percibido en remesa, y en segundo lugar, por supuesto, al tema de que hubo menor cantidad de bienes y servicios demandados del exterior. Asimismo, agrega que todas las economías de la región tuvieron un comportamiento positivo, sin embargo, es preocupante que el incentivo flujo migratorio se esté multiplicando. Es decir, en la medida en que las iniciativas empresariales no tengan incentivos para multiplicarse o para crecer, o en la medida en que el mercado laboral tenga más incentivos para la informalidad y menos para la formalidad, en ese mismo sentido estaríamos hablando de que las personas tendrían más incentivos para irse al país que para quedarse, y eso es lo preocupante, porque ahorita estamos percibiendo esto. Pero, ¿qué va a pasar después cuando los flujos migratorios sean completamente de unidades familiares y no solamente un miembro de la familia? Por supuesto, las remesas irían decreciendo. Esto en el mediano y largo plazo, en la medida en que la economía no tenga incentivos para mantener a las personas dentro del país, recordando que los dos principales catalizadores de las diásporas de los flujos migratorios vienen siendo la inseguridad y las condiciones socioeconómicas de las personas. Noticias 12, Keilin Espinales.